Bienvenidos a GoSkin, una nueva página de apertura de cajas donde podrás conseguir las mejores skins, hacer contratos, mejorar las skins que has conseguido y participar en sus sorteos diarios. Además, con el código BLACDSGO tenéis un 15% extra en vuestro primer depósito. Muchísima suerte a todos. Tax, mira mi pin. ¡Oh, qué pin, chaval, qué chetada, padre! ¡Uno de pin! ¡Oh! Y la primera en la boca, ya, ¿verdad? Eh, aquí, 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 corta. Sí, pero se puede envolver. Tres. No puedo más. Buildo, buildo. Buena, dos más, otro más, ok. Uno, Monster. Vamos abajo, muerto. A toco. No está limpio, Monster, muerto. Está al fondo, al fondo abajo. Tú y yo, flipping. Muerto, let's go. Pasa la larga ya. Die inside. Y la primera en la boca. Creo que es B, chicos. No sé si están en corto. ¿Puedes apoyarle, bladecito? Sí, apoyo, apoyo yo. ¿Dónde, BLAC? Desde Conector. Ojo, puede ser larga, eh, BLAC. ¿Entra nada? Uno corta. Dos corta. Corta ya. Buena. Galicia, mano ahí arriba. Galicia, let's go. ¿Entran los dos o no? Sí, sí, sí. Están aquí ya. Uno sin salida, por ahí, aguas. La haces cien por diez. ¡Ah! ¿Intentamos la Flash Connector, Stax? Esa de... Dale, dale. Te tiro al brazo. Qué mal, tío. Pensaba que iba para la corta el cabrón. Lo que yo digo, no podemos dejarles entrar a corta así. Coger corta. No podemos jugar aquí. Hay que asomarles. Sí, estoy asomando. Ahí está. Ya estaba, ya. Nada, nada. Uno a la izquierda. Tiro humo. Buenardo. Cuidado. Qué susto más metido, cabrón. Uno. ¿Vale? No, para qué, eh. Madre mía. ¿Se me sube otro? Buena. Tengo bomba, ¿no? Y me mata, pero no iba al caso. Joder, cuántas galils hay, pero por favor. Y las sacas. Ojo a chavales, eh. Black lo ha vendido, eh. Voy, voy, voy. Ay, 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 ay. Me quiero morir. Creo que rusean, ¿no? Ahí, no puedo hacer nada, loco. Ha venido el tío hasta... Hay otro globos. Aquí, el último. Coño, hoy matarás. Me he tomado lo corto ahora, después del humo. Ok, me escondo. ¿Bomba? No ve a nadie más. ¿Qué sé? ¿Qué sé los sacos? No, pollito. No. En Monster, coge bomba. One speed, a dream. ¿Parque o no? Me descojono, eh. ¿Larga? Sí. Rusea larga con bomba, chicos. Va a ser nada. ¿Cómo cambiando el tir, eh? Cuidao, larga. ¡Anclos, alas, alas, largas! ¡Larga, larga, larga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué quieres, hijo de puta? Ya está a cinco kilómetros. ¡No le dais uno! ¿Por detrás? No le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo, eh. Ya está. Está bien, está bien. ¡Ahora, a ver! ¡Dónde más, dónde más! ¡Corta, corta, eh! Monster limpio, chicos. No conecto. Corta y otro, ¿no? Tengo flash para cortar, si quieres. Yo creo que no. Vale. Es el de conector que queda. Me estoy cagando a tiro. Se va al fondo. Espera, le tiro a molir, le tiro a molir. ¡Lo voy a que valio también! ¡Venga, corre! ¿Vente conector? No puedo más. Está solo, eh. Vamos. Vale. Una a diez de vida. ¿Me cargo, Lomo? A diez de vida uno, recuerda, stacks. Larga uno. ¡No! ¡Pero cuántas malas tiene ese señor en la diguel, tío! Busteado, busteado. ¡Ves por banco, ves por banco, cabrón! ¡Ves por la derecha! A la derecha. A la derecha muestra un SWAT. Uno plantando. Bueno, otro plantando. En flores, izquierda. Mapa uno. ¡Diez de vida! Recarga el humo. Uno banana. Cuidado, baño, chicos. A la derecha, a la derecha, Flav. Buena. Baños, baños. ¿Otro banana? Vamos. Banana y baños. ¿Quién es aquí? ¿Está aquí? ¿Te le ves todo la cabeza? Buena. ¡Va, nice! A ver si acabamos rápido y nos vamos a jugar un partido de verdad en Facebook. Donde entiendo yo que jugaremos mejor. Guiño, guiño, codito, codito. Esperemos si... Digo yo. Para abajo del Ciri. No, por Ciri y por Monster, acordaos. Pero bueno, ya quedaos ahí, quedaos ahí. No veo. Las treflas, esto. Uno, un balde. Uno, a gente. Chavales. ¿Cuántas veces hemos hecho esta práctica? Los últimos overpass que hemos jugado. Uno piqueo. Uno medio ya, agresivo, eh. Piqueo en corta. Un cojito. Corta en aguas. Vale, ¿y entro ya por corta? Una. Dos. Va. Buena. Muerto ahí, muerto. Buena. Meto humo a salud. A lo tanto. ¿Heaven? ¿Me escondo? Es tuya, Stax. Si quieres pusial, eh. O tiro flash y asomamos. Tiro flash. Buena. Buena. Vale, me lo apago tirado. A lo mejor aún no está ahí, eh. Chicos, dos en larga. Pueden rushear, eh. Conector mío. Meto un... Te voy a plantar en B. Vale. Mira arriba. Metí un motete. Dos, conector. Mira, conector. Dos. Yo sigo mirando. Hola, Héctor. El último, creo, ¿no? Diría que sí. Cuatro. Sí, sí. Sube para arriba. Sube para arriba. Lo veo. Un saludo para Jandro. Grande, Jandro. Podemos... ¿Me puedes flashear ahora en larga o te flasheo yo a ti larga? Claro que sí. Yo soy el flasheador del equipo. El único que flashea siempre soy yo. Eh. Que te flashea antes de... Desde aquí nos bajamos a través, Tensaken. Desde aquí. Desde aquí. Sí, está en el side. Side. La tengo solo, la tengo solo. La defusa. No, no, no. No. ¡Coño! Me quiero morir. La defusan, ¿eh? ¿Quién? No. Me he fallado, sí, tío. Me he fallado, sí, otra vez. No importa, cabrón. Tensan, ¿y tú das conmigo? El chorrito online. No, no, no. Esto no es una banda, Ale. Jamao. Esto no es una banda, Ale. No, no. La banda, Ale es peor que la ACA. La banda se vuelve loca. Esta al menos sabe por dónde va. Estoy solo. Te ha puesto, te ha puesto. Una WP. O sea, una cabeza en la mierda esta. Muera. Muerto. Sin salida. Sin salida y arriba, arriba. Pígelo, pígelo. Tengo yo, heaven. Tengo yo, heaven. Planto. Puerto heaven. En aguas, en aguas, en aguas. Hostias, tú que no ha plantado. Madre mía. No ha plantado. Pero qué mierda es esto, tío. Ay, 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 ay. Mátale, por Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡BRAAAA! ¡MT se ha haciéndolo de mí! A ver, aguanta. ¿Te puedes cobrar? ¿No te viene? Espera, espera. No, no. Frankie, cuédate por mi humo de monster. Te meto una flash, fío. ¿Ve? Y por la derecha te cuelas. Lo tienes, Tense ya. En boost, ¿no? ¡Hay uno ahí, hay uno ahí, hijo de puta! 47 en uno. Claro, voy a dejar el shift. El shift, continúa, continúa. ¿Y para dónde? ¿Para aquí o qué? Otro más, otro. Esa es. Dentro. ¡Eh, en el virus! ¡Otro más! ¡Están todos en base! ¡Están todos en base! ¡Están todos en base! ¡Están todos en base! ¡Están contentos! Se ha ido para atrás. ¿Puedes subir? Están todos mirándome monster. ¡Están todos mirándome monster! ¡Muerto uno, tío! ¡Eh, je, 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 je! ¡Galicia, Manu! ¡Holte ese! ¡No te acudieron! ¡No te acudieron! ¡Ah, tío! ¡Me quiero morir! Estoy fallando todo. Tengo ya ancla a la izquierda. ¿Puedo tirar humo banco? Pero somos el otro y yo, es flipping, eh. ¿Ese era el mío de A? Que lo das. ¡Buena, la fa que es! ¡Era, don Antonio! ¡Tú la plantarás! ¡Mate el shaker! ¡360! ¡Mátame el 360! ¡360 con shaker! ¿Qué quieres que haga, cabrón? ¿Qué quieres que haga? ¡Shaker! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Está muy tocado, ten! ¡Muy tocado, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Don Antonio llegó bonito Se giraba el travieso Se giraba el travieso Atrás de ochenta te sale